¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Estos días estamos repasando los nuevos mazos de Standard y sin duda el mazo que más fuerte está pegando ahora mismo es este mazo que tenéis delante, Rakdos Sacrifice. Y diréis, pero bueno, ¿qué dices? ¿Cómo que Rakdos Sacrifice? Pero no habían prohibido el gato, el familiar del caldero. ¿Cómo se va a construir un mazo Rakdos Sacrifice sin el gato, sin el familiar del caldero? Pues la verdad es que el mazo, ahora le quitas el horno, le quitas el gato, mantienes ciertas cartas que siguen siendo las mismas, como estáis viendo un poquito así por encima, y sigue siendo igual de poderoso que antes, sino incluso más. Porque tened en cuenta que los otros mazos buenos del formato creo que han perdido más potencial. Al haber perdido al Teferi, al haber perdido la espiral de crecimiento y al haber perdido también la recuperación forestal, han prohibido tres cartas de color verde cuando realmente solamente han prohibido una carta de este mazo, que es el gato. El gato era muy importante, pero claro, la gente de otros lo que está haciendo ahora es quitarse el horno, quitarse el gato obviamente porque está prohibido, y lo conviertes en un mazo de sacrificar, pero también con otras alternativas y otras funcionalidades. Pero en el fondo sigue funcionando de forma muy parecida. Recuperamos Croxa, ese gran olvidado, ese poderosísimo olvidado. Bueno, voy a hacer como siempre, os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo de este mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y por cierto, os aviso, ahora mismo, según se está publicando este vídeo hasta ahora, estoy en directo en twitch.tv barra magicblog.tk, jugando este y otros mazos, rankeando en estándar, quizás también rankeando un poquito en historic, pero probando un poquito mazos, interactuando con vosotros, charlando, divirtiéndonos, riéndonos. Así que, bueno, ya sabéis pasar por ahí, tenéis el enlace de twitch también, como digo, debajo del vídeo, en la descripción, junto al listado completo de este mazo. Esta versión, bueno, hay muchas versiones de este mazo, lógicamente, se puede construir de diversas maneras, pero yo he optado por traeros esta versión que lleva un poco de cada, ¿vale? Lleva una copia de muchas cartas, y así podéis ver un poco las diferentes opciones que puede llevar este mazo. Lo único que ofertaría es horno. Hay gente que lleva horno, el horno de la bruja. Yo no llevo ninguna copia, pero será la única carta que, digamos, que suelen llevar estos mazos, que yo ni siquiera llevo una copia. Vale, os comento, como siempre, decktech del mazo, y luego jugamos unas partiditas para que lo veáis en acción. Obligatorios, los cuatro cloaca huesos, ¿vale? Porque es una criatura que puedes sacrificar, y luego la recuperas del cementerio, la puedes volver a jugar, volver a sacrificar, etcétera, etcétera, y entra en un círculo vicioso muy bueno en un mazo, como digo, que es de sacrificar, al fin y al cabo. Es una Rack 2 Sacrifice. Rack 2, por cierto, por si alguien no lo supiese, Rack 2 es la combinación de colores roja-negra, ¿no? Luego ya hemos dado dos copias de escorpión dentellado. Es un poco el gato, el gato wannabe, es parecido al gato. No vuelve al juego, pero hace el doble de daño, y ganas el doble de vidas, ¿no? O sea, que tampoco es tan malo. Y por uno es un 1 o 2. Llevamos un par de copias de él. Estas, digamos, que son las criaturas de coste 1 que tenemos, y luego, en el coste 1 también, pero ya no son criaturas, tenemos ritos del pueblo. En lugar de llevar horno, el mazo lleva ritos de pueblo para poder robar dos cartas sacrificando a una criatura, que está muy bien sacrificar a un escorpión dentellado, ¿vale? Porque, bueno, haces un drenar vida de dos, o sacrificar a un cloaca huesos que luego puedes recuperar y devolver al juego, ¿vale? Entonces no pierdes carta por el camino, realmente. Y, bueno, pues es instantáneo. La ventaja de esta carta es que por un solo mana negro puedes sacrificar a velocidad instantáneo para robar dos cartas. Una copia también de monstruos como armas, que es una buena win condition, y va muy bien con cloaca huesos. Hace falta mucho mana, pero si la partida se alarga, puedes ganar con monstruos como armas y cloaca huesos recuperando el cloaca huesos y volviendo a sacrificarlo en un círculo vicioso, bueno, en un círculo constante, digamos, que llevaría a la victoria. Y los, por supuesto, obligatorios, reclamar el primogénito del entorno. El metajuego está lleno de criaturas de coste 3 o menos, así que es muy fácil robar una criatura del rival, atacar con ella y luego sacrificarla con ritos de polo o sacrificarla con la que yo creo que es la mejor carta del mazo, que es sacerdotisa de dioses olvidados. Si no es la mejor carta del mazo, se puede decir que sí que es la mejor carta contra criaturas, porque le vas a obligar a sacrificar criaturas. Es más, si el oponente lleva criaturas, le vas a quitar su criatura con reclamar al primogénito y se la vas a sacrificar in your face, ahí, en tu cara, con la sacerdotisa, haciéndole sacrificar a su vez otra criatura a él y además robas carta y el oponente pierde dos vidas. De hecho, hay partidas en las cuales solo con la sacerdotisa prácticamente ganas a base de hacerle perder dos vidas por turno, ¿no? Además, sin tener en cuenta la ventaja de cartas que vas generando. Para poder tener buenas criaturas que... Mira, por ejemplo, a ver, es que, ¿cómo explicamos la triptorina del cenagal? Una carta que parece que es una buena carta delimitada, pero que dio el salto a construido y hace unos meses se viene jugando y que en este mazo funciona muy bien. Por dos es un 2-1 toque mortal, pero no es lo importante. Lo importante es que cuando entras en un juego ganas dos vidas para ganar aún más a esos mazos agresivos, sobre todo contra monorets. Pero es que además, cuando entras en un juego, tiras dos cartas del cementerio, o sea, de la biblioteca al cementerio, amueles dos cartas, ¿no? Que le han cambiado el texto para que se amuelde a la nueva palabra clave de esto, ¿no? ¿Por qué quieres tirar cartas al cementerio? Para alimentar a Croxa. Croxa, titán del hambre mortal. Una carta que también ha estado unos meses en el olvido. Se jugó mucho al principio, se dejó de jugar, se jugó un poquito, se dejó de jugar. Ha estado siempre en un segundo plano, pero ahora ha vuelto con mucha fuerza. Una de las gracias del Croxa, a ver si ahora nos salen las partidas que vamos a jugar, es jugarlo por dos, el oponente se descarta de carta, a lo mejor pierde tres vidas o no, y lo sacrificas con Sacerdotisa de Dioses Olvidados con su habilidad de morirse en la pila. ¿Vale? Él tiene una habilidad que es la de sacrificarlo si no lo has jugado desde el cementerio con la habilidad de Escapatoria. Entonces, el juego te da la oportunidad de en ese momento sacrificarlo antes de que tengas que sacrificarlo por obligación, por su propia habilidad, ¿entendéis? También lo puedes sacrificar con ritos de pueblo, tenedlo en cuenta, ¿vale? Llevamos también un par de copias de Labor a Demonios. El Labor a Demonios no solamente es una criatura gigante en este mazo. Ojo que no es tan gigante si vas a exiliar tu cementerio con Croxas. Cuidado con eso. No solamente es una criatura que puede ser gigante, sino que además te ayuda a buscar escorpiones dentellados, cloacahuesos, sacerdotisas, ¿vale? Sacrificando... Y además que puedes sacrificar criatura con él, ¿vale? Le robas una criatura al rival y encima la sacrificas. Puedes sacrificar por un mana negro y buscarías algo de coste cero o menos, ¿vale? Bien, llevamos un pequeño toque de verde para... Porque la verdad es que no hace falta para nada, pero bueno, llevamos igualmente... Ahora os comentaré el tema de las tierras. Llevamos una copia de Abanderado de Liliana, un poco random. Es lo que os digo, este mazo lleva algunas copias sueltas de monstruos como armas, hay muchos mazos que no llevan esto. El Labor a Demonios, hay muchos mazos que no llevan el Labor a Demonios. Aquí llegábamos a Abanderado de Liliana, hay muchos mazos que no llevan a Abanderado de Liliana, pero algunos sí. Entonces yo en este mazo, en esta versión en particular, pues llevo una copia suelta de algunas cartas que no todos los mazos juegan para que las podáis ver y vosotros os montéis el mazo un poco a vuestro gusto. Ah, pues a mí la Bandera de Liliana no me gusta, prefiero cuatro croxas, pues mira, ya está. No me gusta el monstruos como armas, pues lo quitáis. O me encanta, pues llevo tres copias. Sabéis a qué me refiero, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ya digo, una carta que, bueno, puede darte un poquito de ventaja de cartas, se puede jugar a velocidad instantánea porque tiene destello, una carta que no está mal, pero sí que está muy bien Espanto de la Amargura. A ver, yo entendería que queréis llevar cuatro copias de Espanto de la Amargura. Es un dos por uno, ¿vale? Porque son dos criaturas en una. Te permite sacrificar otras criaturas, más sinergia todavía con Reclamar al Primogénito, ¿vale? Eso siempre funciona muy bien. Adivina, además tiene escapatoria, lo puedes guardar desde el cementerio, mil cosas, ¿no? Una copia de llamada de la habitante de la muerte. Podéis llevar dos, tres, cuatro copias incluso de esta carta he llegado a ver. Diablo del Caos. Otra de las cartas estrella del mazo junta a Sacerotisa de Dioses Olvidados y Reclamar al Primogénito. Esta es, digamos, tu fuente de daño. Como hace daño a cualquier objetivo, lo puedes usar para matar criaturas, para matar al rival, mil cosas. Ya digo, la Sacerotisa es sacrificar dos criaturas, ¿vale? Entonces es dos daños con Diablo del Caos si lo tienes en juego. Y por cierto, llevamos las cuatro copias de Pasaje de Leyenda, ¿de acuerdo? Porque tienen sinergia también con Diablo del Caos. Recordad que si el oponente sacrifica permanentes por el motivo que sea, también se dispara la habilidad del Diablo del Caos. Es siempre que un jugador sacrifique algo. Y por último, una copia de Rankel. He visto versiones con dos o incluso hasta tres copias de Rankel, pero son versiones quizás más orientadas hacia la agresión. Hay un par de cartas que no llevo, como son, por ejemplo, el Carnicero de la Horda del Terror. ¿Vale? Se puede llevar el Carnicero de la Horda del Terror. ¿Vale? Otra cosa que no he comentado. El Horno de la Bruja no lo llevo. Y Carnicero de la Horda del Terror tampoco lo llevo, pero he visto versiones más agresivas que llevan cuatro Carniceros y dos o tres Rankels. Es un mazo un pelín distinto. Van más a la agresión y este va un poquito más al Midrange, un poquito más a algún elemento más de control. Vamos a jugar el mazo en Best of One, pero tenéis aquí que os dejo un pequeño banquillo, ¿de acuerdo? Que podéis utilizar para jugar en Best of Three y lo que vamos a hacer pues es nada, es como siempre. Vamos a echar unas partiditas que ya he hablado demasiado. Vamos a jugarlo en Ranked. Vamos a ver qué tal va. Tiene que ir bien en Rankeds porque es un mazo bastante competitivo y de hecho, ahora es que ahora mismo junto a las Sultai Midrange, como la que jugamos antes de ayer aquí en el canal, la tenéis aquí en el canal, verde, azul, negra. Junto a esas azul, verdes, negras, Sultais junto a esas de lo más jugado y de lo más potente. Me la voy a quedar. Nos falta tener una criatura de coste 1, se agradecería un montón. Vaya, pues muchas gracias, juego. Gracias por dármelo. Mira, justo nos enfrentamos a una Sultai, ¿vale? Verde, azul, negra. Así que vamos a poder ver exactamente cómo es el enfrentamiento entre Sultai y Ranked 2 Sacrifice. Empezamos mal porque nos va a quitar la sacerdotisa, obviamente. Pero bueno, él aquí ha perdido 3 vidas al jugar este remordimiento angustioso porque ha tenido que jugar tierra pagando 2 vidas. Y nosotros aquí, a muy mala suerte, la verdad, que nos haya pillado justo la sacerdotisa. Era nuestro segundo turno, nos lo ha fastidado. Tenemos 2 reclamar al primogénito contra un mazo que lleva algunas criaturas de coste 3 o menos. Ahora veremos. Vale, ahora nos quita el diablo del caos. Sultai con 8... Debe de llevar 8 quitacartas, 4 remordimientos angustiosos y 4 borrar los pensamientos. No es lo habitual, ¿eh? Para nada. Mira, este robo está bastante bien. No hay ni que pensar. Lo tiras, le haces el daño. Si tuviésemos algo de sacrificar, ¿veis? Ahora, en este momento, cuando están las habilidades en la pila, podríamos sacrificarlo con ritos de pueblo o con la sacerdotisa de dioses olvidados. Jugamos tierra girada y, bueno, se ha descartado una acrasis. Él, al fin y al cabo, pues ya veis lo que ha jugado. Ha jugado 2 quitacartas, se ha descartado una acrasis y una nisa. La que nisa no se la ha descartado, la ha tirado desde el cementerio al juego. Perdón, desde la biblioteca al cementerio, quería decir. Vale, tiene 5 cartas en el cementerio. Es posible que pueda jugar eso próximamente, pero sabe, él sabe que tenemos que llamar al primogénito. Es decir, que jugar uro sería un suicidio, realmente. Se lo robaríamos, no podríamos sacrificarlo, pero se lo robaríamos, atacaríamos con él, sacaríamos ventaja de cartas. Hemos tenido muy mala suerte esta partida, realmente nos ha salido un poco caca. Bueno, mala suerte no. Es que los dos quitacartas nos han hecho mucho daño. Vale, no suelen llevar remova al masivo los mazos Sultai de control o Sultai ramp de este estilo. Sultai ramp, Sultai control, Sultai midrange, son tres nombres que se refieren más o menos al mismo mazo. Si es de control es porque tiene más elementos de control, más quitacartas, anticriaturas masivos. Si es ramp, es que está más orientada a rampearse y por ejemplo es posible incluso que juegue Nugin y cuando decimos Sultai midrange es con Yulrael, que es la versión que precisamente traje aquí el lunes pasado. Pero en el fondo todas más o menos funcionan de forma similar. Bueno, pues segundo croxa que tiramos, ya digo, si juega el euro pues él roba, a ver, saca ventaja lógicamente porque roba carta, gana tres vidas, pone tierra de la mano en juego, luego se lo quitamos y no tenemos nada para sacrificar el propio euro, o sea que luego él podría atacar con el euro, pero bueno, ahora veremos qué pasa, a ver si robamos algo bueno. Oh, una... interesante. Y paga dos vidas con la tierra, vale, se borrar los pensamientos afortunadamente no nos hace ningún daño porque teníamos dos reclamar el primogénito. Este robo es buenísimo ahora mismo. Le pegamos de seis, le dejamos así, ahora ya sí que va a jugar uro, lógicamente. Robamos dos cartas, qué pena que no podemos jugar el croxa ahora mismo, date si jugamos tigre así, claro, esto le va a doler muchísimo. Porque jugamos croxa se descarta la última carta de su mano. Ahí está. Le descartamos la última carta de su mano, que a lo mejor incluso le hace tres daños, vamos a ver. Le ha hecho tres daños porque era una tierra, ahí ha tenido un poquito de mala suerte él. Se queda tres, va a jugar uro, gana tres, atacamos con las dos criaturas y a lo mejor somos incluso letales, vamos a ver qué ocurre ahora. A ver que se ha top-dequeado, a ver si se puede ver top-dequeado algo bueno por haber tenido suerte y justo se ha robado la carta con la que gana, vamos a verlo. El uro ya sabíamos que venía, le quedan por cierto otras cinco cartas en el cementerio, o sea que si le matamos a este uro lo puede volver a jugar. Esa es la mala noticia. Pues otro uro, así de duro es esto, ha ganado seis vidas este turno. Este robo es muy interesante. Es tan interesante que voy a hacer el diablo del caos antes de atacar, vamos a atacar. Se tiene que descartar una carta de la mano, por cierto, que era unas bajas de la guerra, wow, si bloquea el cloaca huesos lo sacrifico. No, obviamente no sacrifica, no bloquea el cloaca huesos. Pues nada, tenemos que aceptar esto. Lo dejamos a siete y vamos a pasar el turno. Podríamos haber jugado ritos de pueblo, sacrificado el cloaca huesos, sobado dos cartas y haber recuperado el cloaca huesos desde el cementerio y ponerlo en la mano porque tenía más mana suficiente para ello. Pero he preferido esperarme para ver qué robábamos. Vale, Nisa más Uro desde el cementerio, wow, va a ganar otras tres vidas, va a poner dos criaturas enormes en mesa. Se nos complica la cosa bastante, por cierto. Quizás tendría que haber robado las cartas con el cloaca huesos. Pero ahora es fácil lamentarse a posteriori, ¿no? Creo que lo voy a hacer. Tendría que haberlo hecho antes, ya digo, porque habríamos podido recuperarlo desde el cementerio a la mano. Vale, le quedan dos cartas en el cementerio. Es lo que está comentando precisamente el de arriba es el mejor mazo de estándar y el de abajo yo creo que es el segundo mejor mazo de estándar, el Arrag 2 Sacrifice esta, que es con la que estamos jugando. Vale, estoy pensando que si tenemos un poquito de suerte voy a robar vale, un cloaca huesos vamos a sacrificar el cloaca huesos porque no nos sirve de nada sinceramente ahora mismo. Le hacemos un daño supongo que a él. A ver que robamos a si robamos algo bueno. bueno, podría haber sido peor, no? Supongo que jugar el labor de demonios escorpión y cloaca huesos no es mala jugada para un turno. El labor de demonios el siguiente turno nos puede permitir sacrificarle escorpión, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera. O el cloaca huesos, hacer drenar es vida de dos, drenar es vida de dos. Vamos a ver si ataca con oro. Uy, ataca con oro. No pensé que fuese a atacar sinceramente. Vale, sacrifica tierra, le vamos a hacer un dañito a él. Aún no ha activado la habilidad de Nisa. Podemos bloquear con el escorpión perfectamente. Seguimos alimentando la posibilidad de volver a jugar crocs a veces del cementerio así que, me vale. No perdemos seis vidas, creo que nos quedan solamente 17 y le hacemos un drenar vida de dos. Y esto pega de cinco. Poca broma. Vale, última carta de la mano que es tierra, perfecto. En el cementerio tenemos ya cinco cartas, dos de ellas son crocsas. Vale, el robo no ha sido nada bueno, pero como os decía antes. Bueno, podríamos perfectamente atacar con el labor de demonios. y ver cuántas tierras está dispuesto a perder. A ver, como mínimo tendría que bloquear con una. El gran problema de esto, vamos a sacrificar el croc a huesos, creo. Podríamos buscar una sacerdotisa o un diablo del caos. Tenemos tres y tres seis, cuatro y tres siete. Voy a hacerlo de esta manera. Voy a sacrificar solamente el croc a huesos. Le hacemos un daño a él. Vamos a intentar ganar la partida de esta manera. Él está al top deck, ¿vale? Tiene que robar algo. Bueno, vamos a poner el escorpión dentellado en mesa, ¿vale? Podemos jugar un croc a desde la mano, le hace perder tres vidas. Perdemos el labor de demonios totalmente, ¿vale? Porque se quedan uno a uno, pero podemos seguir sacrificando cada turno. Creo que no nos queda ningún escorpión, ¿verdad? Lo hemos visto antes en el mazo. Así que el siguiente labor de demonios podemos hacerlo a croc a, por ejemplo. Jugamos tierra girada y creo que no nos compensa atacar. Si atacase él, tenemos para bloquear otra vez con el escorpión, hacer otro de una vida de dos. Vale, rejuega uro desde... Ah, lo ha robado, ha sido desde la mano. Vale, ha sido desde la mano. En el cementerio le quedan solamente cuatro cartas, dos de las cuales son uros. Así que ha ganado tres vidas al jugarlo y tres vidas que va a ganar al atacar, supongo. No estamos mal posicionados ahora mismo en este momento. El labor de demonios es una buena baza. Ojo que solamente se puede activar a velocidad de conjuro. Aquí le bajamos a siete porque ha activado un pasaje de leyenda. Vale, no pensé que la partida fuese a durar tanto ni que fuese a ser tan... tan, digamos, interactiva. La verdad es que pensé que lo... No. Bueno. Lo malo es que nos ha matado el... No está mal. Nos ha matado el Croxa. Bueno, nos ha exiliado el Croxa y el... y el otro. No me acuerdo ni lo que era. Vamos a volver a bloquear porque el escorpión ya no hace nada. ¿Qué tenemos que robarnos ahora mismo? ¿Sabéis con qué? Estaría muy bueno. ¿Qué estaría muy bueno? Estaría guay una, por ejemplo, la Rankel. La Rankel nos podría salvar. A ver, pero tenemos que robar algo muy bueno. Sacerdisa, que tarde llegas. Creo que la partida está perdida porque fijaos que ya tiene... Estamos en un punto en el que ya puede casi... Puede activar la definitiva de Nisa, dos euros en el cementerio, seis cartas... Se nos ha... Se nos ha ido la partida, creo. Bueno, pero es justo lo que os decía, Que habéis visto, joder, cómo el mazo se revuelve, aguanta. A ver, nos podría valer... Aquí me como el ataque, no quiero perder nada. Tenemos algunos top decks que nos podrían valer, por ejemplo, un Reclamar al Primogénito podría servirnos. Un Reclamar al Primogénito podría dar bastante la vuelta aquí a la partida. Sí, sería quizás una de las mejores opciones. Venga, a ver. Tiene seis cartas en el cementerio, no lo hace, pero no, nos tenemos que robar tierra, así que nada, partida perdida. Ha estado interesante, hemos estado muy cerca, ha ganado como cuántas vidas ha ganado. Si queréis que repasad el vídeo, echad cuentas y a lo mejor ha ganado 20 o 30 vidas él. Hemos estado cerca en varias ocasiones, pero no ha sido suficiente. Los quitacartas, nos ha tirado muchos quitacartas al principio y luego no hemos podido rehacernos después de los quitacartas. Vamos a jugar otra partida más que esta se ha alargado un montón, muy larga y al final encima no hemos conseguido llevarnos la victoria, pero no pasa nada. Jugamos contra Schusterinho, Schusterinho, por si no sabéis, Schuster era un jugador de fútbol de los 80. Yo creo que luego ha entrenado, que hace muchos años que yo ya no sigo a fútbol. Vale, esa mano era Mulligan y esta nos la podremos quedar. Nos vamos a quitar el abanderado de Liliana que cuesta 3 y ni siquiera tenemos 3 tierras. ¿Sabimos nosotros? No, no salimos, qué lástima. Mira qué robo más bueno porque así no tenemos que pagar vidas para jugar este escorpión dentellado que es el bloqueador perfecto para las escopebrasas y que además si nos lo mata pues ganamos 2 vidas. No nos lo mata, así que genial. Perfecto, vale, vale, vale. Este robo también es muy bueno. Voy a jugar el templo este turno y vamos a jugar el cloacabueso si no vamos a atacar. Le podemos quitar con el recanal primogénito, le podemos quitar el evaporador y sacrificarlo con los ritos de polo que es una jugada muy buena. Si juega Anax tendré duda de quitarle Anax o quitar el evaporador. Supongo que siempre será mejor quitarle Anax pero bueno, ahora veremos. Ahí está el Anax, efectivamente. y ataca pues nos lo comemos. Vale, entonces lo que os decía es que no hay no hay mucha historia, o sea, esto hay que hacerlo casi de forma obligatoria. Vamos a quitarle ese Anax. Atacamos con los con todos no sé si guardarme el cloacabuesos para bloquear el evaporador va a subir a 3-3. Venga, ataquemos con todos. No bloquea, perfecto. Vale, y sacrificamos a Anax lo cual nos deja un token 1-1 que no puede bloquear. Vale, este robo también está muy bien. Jugamos tierra girada y pasamos turno. Este bicho nos hace ganar 2 vidas y con este podemos sacrificar una criatura, es decir, podemos robarle el evaporador y sacrificarlo con el espanto de la amargura. Tendríamos que pagar 2 vidas con la cripta sangrienta para hacer las 2 cartas, ¿vale? Pero bueno, creo que merecerá la pena. No podemos bloquear, así que como mínimo pillamos 4 daños. Si hace filoascua, pues genial. La verdad, si hace filoascua genial porque así cuando robamos el evaporador le vamos a pegar con filoascua también. Y además, así gasta el turno entero los 4 de mana que tiene, ¿no? No hace nada. A lo mejor se estaba pensando activar el castillo de Monteascua. Puede ser. Gigante aplastabuesos como criatura. Tendría que pagar 2 vidas, me parece. ¿Y qué le quitamos el evaporador? Yo creo que le vamos a quitar el evaporador. Qué pena que solo demana rojo porque podríamos hacer el diablo del caos y sacar 3 rojos pero no nos llega para hacer todo. Así que vamos a atacar primero. Yo creo que únicamente con el evaporador a la fuga. Y jugamos el espanto de la amargura para sacrificar ese evaporador a la fuga. Vale, nos quedamos solamente 12 de vida. Obviamente si hace Filoasquad estaremos en problemas. Un pasaje de leyenda. Creo que me gusta. Me gusta porque el siguiente turno tendríamos 5 de mana para poder hacer este doble hechizo y además hacer daño con el pasaje de leyenda y el diablo del caos a lo que él tenga él en mesa. Vamos a ver qué es lo que tiene que no lo sabemos todavía. Si ataca con los dos quiere decir claramente que tiene Filoasqua. Es muy sencillo. Le quedan 12 de vida y a nosotros también. Me ataca con los dos o sea que tiene clarísimamente esa Filoasqua. Vamos a bloquear de esta manera. Es un pelín escaso. Vale, Filoasqua pero a quién se la pone. Esa es muy importante. A Descupebrasas. Se lo puso a Descupebrasas. No pensé que lo fuese a hacer. Pero mira, sí que lo ha hecho. Con el dañar primero nos lo mata. Pero no nos pasa mucho daño. Nos quedamos en 9 y hacemos un pequeño drenar vida de 2. Vale, lo que os decía. Diablo del caos. Vale, claro. Bueno, el problema es que no tenemos nada que sacrificar y no le matamos. Bueno, vamos a hacer el daño a él. Jugamos Tritonidad del Cenagal y podemos jugar el Espanto Amargura el siguiente turno si es que hay siguiente turno desde el cementerio. A ver, pegamos de 3 y podemos chumbloquearse. Vale, peligro. Bueno, no tiene mana suficiente pero si equipa al gigante aplastabuesos va a pegar mucho. Pega 10, de hecho. Pero en principio con lo que tiene no sería letal. Porque además también tenemos bloqueadores, ¿no? A él solamente le quedan 6 de vida. En cuanto juguemos el Espanto Amargura si el Diablo del Caos está en juego hemos ganado. Tenemos 8 cartas en el cementerio así que podríamos... ¡Uh! Que partida también más interesante como la anterior. En este caso creo que vamos un pasito por delante ahora mismo. Parece que la cosa está más a nuestro favor pero hay que esperarse. Además esto tiene toque mortal lo cual le va a frenar un poco el doble ataque. Un poco. Tampoco muchísimo. Y bueno... Como veis ahí estoy un poco estancado en platino. Llevo unos cuantos días que no acabo de salir del pozo. Juego... Juego... Hijo, estoy jugando Rankeds pero no sé pierdo las mismas que gano y claro, si pierdes las mismas que ganas pues te quedas igual. A veces, por yo que sé ganas 3 o 4 y luego pierdes 3 o 4 y dices, no avanzo, ¿no? De hecho, el otro día estuve en directo y tuve un directo de estos malos en los cuales juegas 20 partidas y pierdes 15. Me pasó. Hice un 15-5 no, no... Un 5-15 mejor dicho. No eché las cuentas pero no me extrañé que hiciese 5-15. No sé qué día fue hace un par de días en directo y fue bastante... bastante duro porque uno solamente se acuerda de los días buenos, ¿no? Ah, es que me he ganado 10 seguidas o 15 seguidas que también pasa y solo te acuerdas de eso de lo bueno pero de lo malo no te acuerdas. O sea, de lo malo sí te acuerdas, quiero decir pero de lo bueno no. Así que, bueno. Y también los últimos vídeos que he subido... Bueno, a ver... Yo qué sé. A lo mejor echamos vistazo a los 10 últimos vídeos subidos y en la mayoría hay bastantes más victorias que derrotas, ¿no? Voy a jugar el espanto con toda la amargura ya de cara y le vamos a matar el escupebrasas antes de atacar. O bueno, espérate. Si atacamos a él con todo va a bloquear aquí y aquí, ¿vale? Y le pasarían 3 de daño. Sacrificamos lo demás y muere. Sí, la verdad es que está muerto. Está muerto, haga lo que haga. Salvo que en la mano tenga ahora yo qué sé. A lo mejor nos sorprende y tiene un gigante aplasta huesos y nos mata el espanto de la amargura. Ahora mismo, tal como está la mesa solo hacemos 5 de daño con el diablo del caos. Nada más. Así que ganado, ganado, no está. El rival se lo está pensando muchísimo. Vale. Ah, bueno, espérate. Ya hemos ganado. Tenemos 6 criaturas. Claro, claro, claro. Tenemos 6. Pues nada. Toman enas aún así. Voy a atacar. Ataco con todo. Y luego ya empezamos a sacrificar. Ah, ni ha bloqueado. Vale, había perdido. Vale, pues el rival ha decidido que estaba totalmente perdido y no ha querido ni siquiera intentarlo. Bueno, pues nada. Un mazo súper bueno. Ya veis que además tiene multitud de versiones posibles. Podéis meternos copias de una carta, menos de otras, hacerlo más agresivo, menos agresivo, más de control. Esta solamente es una de las versiones que podríamos montar. Un poco de todo. Una copia y dos sueltas de muchas cartas y eso. Mazo súper recomendado si queréis subir a Mítico esta season. Y nada, bueno, como siempre, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!